Yo soy de Cristo y así vivo para siempre porque me salvo mi alma nada ni por la corriente voy a dejarme llevar Estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad Yo soy de Cristo y así vivo para siempre porque me salvo mi alma nada ni por la corriente voy a dejarme llevar Estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad Yo vivo alegre porque Cristo está conmigo y Él es mi fiel amigo en quien yo puedo confiar Estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad Yo vivo alegre porque Cristo está conmigo y Él es mi fiel amigo en quien yo puedo confiar Estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad Yo vivo dran El rey de reyes del mundo ha sido el creador Hizo el día, le puso el sol, los mares, el tiburón, la luna y la oscuridad Dio vida al hombre y le dio su compañera por nombre llamada Eva Y al hombre llamado Adán El rey de reyes del mundo ha sido el creador Hizo el día, le puso el sol, los mares, el tiburón, la luna y la oscuridad Dio vida al hombre y le dio su compañera por nombre llamada Eva Y al hombre llamado Adán Yo vivo alegre porque Cristo está conmigo y Él es mi fiel amigo en quien yo puedo confiar Y estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad Yo vivo alegre porque Cristo está conmigo y Él es mi fiel amigo en quien yo puedo confiar Estoy mejor y así vivo más tranquilo porque Dios ha concedido todito a su voluntad